Bienvenida, qué placer imenso. Bueno, ¿cómo ve este evento maravilloso, la segunda Feria de Inversión Inmobiliaria FIDI? Pues mira, primero que todo para mí es muy emocionante que este proyecto se desarrolle aquí en Bogotá y más en la zona del centro de Bogotá, pues que es una zona que siempre ha estado un poco olvidada. Pienso, yo soy bogotana y vivo aquí de toda la vida y eso es lo que más me ha parecido interesante y emocionante, que este proyecto tan importante sea desarrollado en la zona centro de Bogotá. Lo invitamos a la segunda Feria de Inversión Inmobiliaria FIDI, la democratización de la inversión en Colombia. El 8, 9 y 10 de marzo en Hacienda Santa Bárbara.